Por el tema del seminario, nosotros como Instituto Municipal del Deporte, nuestro principal objetivo es promover ya el tema de la construcción o el tema de los problemas legales que se tienen. Eso lo ve directamente la sindicatura y lo ve el desarrollo urbano en el tema de construir. Lo que checamos con el desarrollo urbano es que no existe ninguna licencia de construcción, que la empresa no existe. Lo que pensamos es que es propaganda que están dando para estar en conflicto, ¿no? Con el ayuntamiento junto con los vecinos, porque no se detectó ninguna licencia de construcción que se haya otorgado para esa empresa que no existe.